qué tal taxijeros muy buenos días sean bienvenidos a una aventura más yo te pregunto viste el vídeo pasado si donde estuvimos checando como juca el buen youtuber estuvo como uber trabajando un solo día te dijo como hacia base te dijo cuáles eran los beneficios si él se tenía que regresar a casa en donde le apuntaba y tomaban los viajes para su casa sale la misma aplicación de más no te miento de haber el vídeo el día de hoy si lo que te había prometido lo hicito comunica junto con dayana de brian están comentando entre cortinas en su canal yo ya lo había visto anteriormente cuando hablan algo del taxi digo sabes que robert ese es contenido para el canal yo te invito para que vengas a ver este vídeo desengáñate porque la gente ya no confía en los taxis de la ciudad de méxico no falta el que esté por ahí del otro lado viendo el vídeo ay es que para un taxista otro mal taxista si ya vas a hablar mal nos vas a decir de cosas que el taxímetro que porque con los extranjeros y demás que crees esa no es mi situación yo trato de darle la vuelta a toda este agrupamiento de compañeros taxistas no me importa si perteneces a fulanito a sultanito a perenganito si todos somos taxistas de la ciudad de méxico blanco con rosa gelu kiti pantera rosa aquí te voy a dejar la experiencia que le pasó a luisito comunica aquí te voy a dejar la experiencia de su novia venezolana y de la chica del norte que la están entrevistando y al finalizar nos vemos para que saques tus propias conjeturas hay taxis de la ciudad de méxico en definitiva digo no es de aquí pero no diría del norte a mí yo yo recuerdo que yo me subía cuando recién me vine y que pues no sé andaba en uber en taxi este ya mí yo no quería hablar yo no quería hablar porque cuando te vienes es algo raro porque tú yo escucho a los que dicen de aquí yo cuando me cuando cuando ya me platican de tijuana la mayoría piensa que es muy peligroso tijuana yo me acuerdo que cuando yo me vine mi mamá se asustó mucho como que te vas a la ciudad de méxico mucho cuidado y tal lo mismo entonces este yo no quería hablar en los taxis yo no quería hablar en los yo trabajaba en televisa san ángel y yo vivía un poquito arriba entonces yo tomaba un taxi de tres minutos y llegaba pero yo así para que no se me llama que sí 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 siento que le cortó un feo a los acentos y también quería conocer la perspectiva de la visita la visita es venezolana tiene un acento ahorita ya no tan marcado pero pero sigue estando hay presente claro no pero si te chamaquean pues si claro te cobran más caro sí o sea si no es aplicación pues si es uno de la calle sí que cobran más caro o te empiezan a dar vueltas vueltas y tú señor pero ya estoy viendo el mapa y sé que está dando 30 vueltas que te hacen ver como el destino largo cuando realmente es cerca pero para que sepas por qué te están cobrando tanto esas acciones en la que los extranjeros o sea igual a los mexicanos todos vamos a otro lugar y que te escuchan el acento y dicen atrás de aquí somos no todos porque es malo generalizar pero sí sí me llegó a pasar varias veces y está bien culero porque si lo si le das trasfondo si lo piensas bien es como brother a ver estás escuchando que claramente es por ejemplo en tu caso venezolana a ver con todas las noticias que se escuchan de venezuela aquí a ver lo más seguro es que si es nueva en la zona no haya venido en los mejores términos económicos claro o sea y aparte le quieres cobrar más o sea no no mames por ver si está llegando aquí es lo sabe que no fue extranjeros pero que creemos que tiene un botoncito por ahí si yo creemos o sea porque de repente se avanzaba mucho si o sea de que se frenó el coche avanza ya lleva 30 pesos más y tú dices si o sea una distancia que un uber nos hubiera cobrado 70 pesos nos costó como 180 ajá que tú dices si de que dices no mames pero sabes que creo que es o sea no siento que sean todos los taxis de la ciudad para nada y obviamente el taxista son rarísimos un saludo a los taxistas que son chidos gracias por su labor pero en mi experiencia es casi siempre que agarras uno en el centro ok cuando lo agarras en el centro así de que a una calle de bellas artes en el zócalo muy posiblemente van a ser de van a ser vivos llamémosles no si zona turística muy posiblemente no hay que generalizar pero posiblemente uno se lleva malas experiencias y así es que te digo que te comento si yo te hubiera dicho oye conozco a varios youtubers a varios influencers a varios creadores de contenido y no hablan bien de los taxis de la ciudad de méxico tú que me dirías no robert necesitas las pruebas ahí está también un vídeo que circuló en las redes sociales del famoso noroña el compañero taxista que lo llevó al aeropuerto se hicieron despalabras y demás aclaro como lo dice luisito comunica no son todos no son todos no te estoy diciendo la placa el número de la concesión en dónde tiene esto en dónde tiene el otro nada simplemente son experiencias no me crees deja un día el taxi abandonado ahí en tu carro salte por lo menos hacer tu despensa con un compañero taxista si corres con suerte mira porque lo sabemos y lo sabemos para ello yo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si soy el taxista de la ciudad de méxico que regala los viajes todos los lunes si tú no me crees te invito a que vayas a checar el canal sale ahí encontrarás toda mi historia todos mis antecedentes volviendo al caso del visito comunica viste la señorita que viene de la zona norte que tomando también aplicación de uber no quería en absoluto abrir la boca porque en automático como dice extranjero o nacional de otro estado de la república igual a dinero si no es la única situación que te puedo yo mostrar cada uno de los mexicanos cada uno de los extranjeros que vienen oye robert es que qué crees yo te encontré en las redes sociales y se hablan unas cosas repito no todos hablando en específico de los taxis blanco con rosa gelukiti pantera rosa sale también tienen sus cosas los uberianos y no es necesario de que yo te brinde un vídeo ni mucho menos pero ahí están las redes sociales cuidado van más allá esas cuestiones a que es a lo que yo trato de brindar con este vídeo señor señora mexicano o no mexicano si tú vas al extranjero te la van a aplicar esto pasa en cualquier parte del mundo yo ahorita te estoy pintando esta opción porque es el vídeo que yo tengo a la mano de alguien que medio mundo conoce como lo es luisito comunica ahora bien hay un vídeo por ahí del escorpión dorado en su canal de la lata no recuerdo si es ese otro canal porque tiene varios él comenta que la primera vez que se fue a eeuu agarra el taxi de aquí de méxico al aeropuerto todo muy bien llega con el avión a eeuu sale de eeuu del aeropuerto y en automático en inglés servicio de taxi pásele joven y mira hablándole y en automático le arrebata su mochila repito en eeuu no te digo que voy a buscar el vídeo porque la neta este cuate tiene millones de vídeos y para estar checando la verdad no tengo la más mínima idea en cuál de sus títulos fue pero si al escorpión dorado le pasó sí señor en eeuu saliendo del aeropuerto yo le hago el servicio señor y todavía dice oye pues qué buena onda mira hasta me cargan mi maleta lo echan en la parte de atrás cierran la cajuela y adelante dice que de repente empezó a ver y no era el destino ya lo habían llegado a otro destino que crees que al parecer era pirata no se saben así con exactitud había sido su primer taxi que había tomado saliendo de méxico que fue en eeuu y le dijeron que si no le daba tantos dólares nada más no lo iban a dejar ir o que le iban a poner una madrina o que se iban a quedar con las cosas etcétera eso le pasó al escorpión dorado hay otro youtuber por ahí que no recuerdo ahorita el título su nombre pero él hizo un vídeo con la plataforma vid de esta de las aplicaciones y él llegando a méxico dice que tomó un taxi saliendo de las inmediaciones del aeropuerto benito juárez en la ciudad de méxico y hace una anécdota hace una toda una plática el chavo casi termina llorando pero qué creen yo espero que tu compañero taxista si alguien conoce el ratón lo que explica y el famoso luisito comunica tanto con los extranjeros como con los nacionales pues hay que tener mucho cuidado yo te invito a que te pongas la playera del taxi de la ciudad de méxico ya somos muy pocos la verdad pero hay que dar servicio y la verdad si sabes algo o algún caso ahí está la aplicación app cdmx que yo invito a los nacionales y a los extranjeros a que bajen esta aplicación cualquier anomalía cualquier detalle cualquier imprevisto ahí está el botón rojo en automático llegan las patrullas y resuelven tu problema cuídense próximos vídeos verdad que están muy interesantes suscríbete regálame un like comparte este vídeo y nos vemos en el próximo va